Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién cree usted que se acerca más a nuestras previsiones de crecimiento? ¿La OCDE o las agencias de calificación que son más pesimistas? Yo creo que es verdad que la horquilla es muy amplia. ¿Por qué? Porque depende de la apertura y depende de la recuperación del turismo y del sector de servicios. Pero yo me inclinaría a que fuese más cercano al 3,8-4,5% más que esos niveles de 5,9% que se están comentando. En cualquier caso, incluso si vemos las estimaciones de la OCDE, por ejemplo, pues hay cosas muy importantes. La primera es que, por ejemplo, el consumo de las familias no se recuperará a niveles del 2019, ni siquiera en el año 2022. Que el nivel de endeudamiento que espera la OCDE en el año 2022 será uno de los más altos y, además, continuará aumentando porque seremos el país con más déficit y con más tasa de paro. Seremos uno de los pocos países, desafortunadamente, España, según las estimaciones de la OCDE, uno de los pocos países de la Unión Europea que terminará el año 2022 con más paro que en el año 2019. Lo que sí destaca la OCDE es que hay que mantener determinados aspectos de la reforma laboral, que hay que dar flexibilidad a las empresas y que hay que incrementar las ayudas directas, algo que el gobierno, por el momento, no parece hacer. No solamente eso. Las ayudas directas no están llegando a nadie. Las pequeñas y medianas empresas lo han dicho. Cepime lo ha alertado. No están llegando esas ayudas directas a las empresas. Y lo que es más importante, la OCDE alerta de que las subidas de impuestos que anuncia el gobierno pueden descarrilar la recuperación. El gobierno, como siempre, se aferra a los datos que le interesan. Uno, la revisión ligeramente al alza de las estimaciones de recuperación. Ojo, que rebote no es crecer, porque si caes un 10,8% en el año 2020 y recuperas un 5,9% en el 2021, eso no es crecimiento. Crecimiento es Irlanda, que aumentó su PIB en el año 2020 un 3%, y también en el año 2021 una cifra similar. Pero lo más preocupante de las recomendaciones de la OCDE es que el gobierno no ha hecho ninguna de las recomendaciones sobre reducción de gasto público innecesario. No ha hecho ninguna de las recomendaciones sobre flexibilización del mercado laboral y tampoco ninguna de las recomendaciones sobre pensiones. Y inmediatamente, e inmediatamente, lo que hace el gobierno es centrarse en que la OCDE recomienda también subir el IVA. No, no hace eso. Lo que dice es que con este nivel de gasto o se sube el IVA y los impuestos verdes o vamos a tener un problema fiscal mucho mayor en el año 2022. ¿Qué le parece, don Daniel, la prórroga de los ERTE pactada por el gobierno, patronal y sindicatos? No me parece una mala idea, pero los ERTE son una condición necesaria pero no suficiente para la recuperación. Hablábamos hace un momento de cómo las pymes no están recibiendo las ayudas directas que se les habían anunciado. Estamos hablando de cómo se van a subir los impuestos, se están manteniendo las trabas burocráticas, Hacienda está llevando una campaña absolutamente brutal de inspecciones sorpresa, etc., contra las empresas. Estamos hablando de un gobierno que está hablando de derogar la reforma laboral mientras muchas empresas se están planteando qué hacer con el empleo cuando no saben cuál es el entorno legislativo en el que se van a mover. Por lo tanto, los ERTE, una buena noticia, pero en cualquier caso, un país que en las estimaciones del gobierno o de la OCDE va a estar en fuerte recuperación, pues si hay algo que nos está demostrando que el entorno de empleo es extremadamente pobre es que se tengan que mantener los ERTE hasta septiembre, incluso en recuperación. Y vuelvo a decir, la OCDE muestra que España será el país con más tasa de paro y mayor déficit de la Unión Europea en el año 2022 con unas estimaciones que son muy optimistas que son expectativas de aumento de la inversión muy fuerte. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, es una buena noticia que se haya llegado a un acuerdo sobre los ERTE. Es una muy mala noticia que todo el debate sobre la recuperación del tejido empresarial esté centrado exclusivamente en una cosa, los ERTE, que son un favor de las empresas al gobierno no un favor del gobierno a las empresas. ¿Por qué? Porque una persona en ERTE es mucho más barata para el Estado que un parado. Por lo tanto, no son favores que concede el gobierno. Un último detalle. Hablemos por un momento de libertad de empresa e intervencionismo. El Consejo de Administración de Indra ha aprobado el cese de Fernando Abril Martorell y el nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente a instancias del gobierno ya que la SEPI es el accionista mayoritario. Ante la imposición por parte del gobierno de este presidente de marcado carácter político y frente al anterior que tenía un perfil más técnico, el resto de accionistas se ha revelado y ha conseguido que Murtra se ha nombrado pero sin poderes ejecutivos. ¿Qué opinión le merece lo que ha ocurrido en Indra? Lo que ocurre en muchas empresas en donde la SEPI toma una posición tan cuestionable es que se genera lo primero que hemos visto un desplome en bolsa absolutamente evidente. Los inversores ponen en cuestión la independencia de la compañía y ponen en cuestión la gestión de una manera profesional de esa compañía. Yo creo que si sacamos una lección importante es que el Consejo ha actuado de manera absolutamente inequívoca a la hora de defender el funcionamiento de los delegados profesionales y que la persona que viene en cierta manera por parte del accionista mayoritario pues como mucho tenga solamente poderes de representación. Don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias a ustedes buenas noches. Un saludo muy buenas noches. Don Roberto previsiones de la OCDE previsiones de otras agencias sentimientos de las agencias de Tresis